Bueno, ya tenemos aquí, señores, por primera vez en El Gordo y La Flaca, Dueto Armadillo, pero vamos a ver esto. Dueto y son cinco. Sí, somos cinco. Bueno, la verdad es que los iniciadores eran el señor Jesús Gusto Rigoberto Flores, que fueron los que iniciaron esta agrupación y pues bueno, ya se nos fueron, como dice, ya fallecieron y ahora pues nos hemos quedado nosotros como... ¿Cuánto tiempo hace que iniciaron este? Este grupo en 1992. Sí, de ahí iniciamos, de ahí se ha venido regenerando y ya, pues ahora sí, ya comiencen con mi... ¿Y ahora con bastante brillo? Claro, claro, sí. ¿Y tú eres el que estás bailando ahí como un caballito? Soy yo y en parte lo bailamos todos. ¿Por qué te vayas moviendo las piernas así? Ah, no, sí, claro, claro. Es dar un poquito de ritmo para que vean cómo se baila ahí. ¿Dónde hicieron esto? Eso lo hicimos allá en Houston, Texas. Ah, en Houston. ¿Quién creó la coreografía esta del caballito? Lo creó uno de mis compañeros, lo hicimos como una broma para poder a un festival y no había nada que presentar y presentamos un peluchito y con eso ha sido que en muchos lugares nos lo han pedido. Exactamente. ¿Y el caballito tiene que ver con algún ritual ahora que estamos despidiendo el año para mejorar el 2020? Ah, no, claro que sí, porque eso es lo más importante de que pasando el año todo el mundo queremos cosas nuevas. ¿Pero usted cuál es el ritual que tiene para ustedes para el 2020? Para el 2020, pues mi ritual es que tengo que estar ahora sí al 100, comprarme lo mejor y dar una tablución más porque ahora sí ya viene otro año 2020. ¿Y por qué aquí para despedir el año, aunque es mañana, hagan el baile del caballito? Ah, bueno, pues a ver, vamos a hacer un poquito de baile del caballito. Y se baila así. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es el paso del caballito! ¡Levanta los ojos el pedo riquito! ¡Eso es el paso del caballito! ¡Levanta los ojos el pedo riquito!